One trick, it's a it, find free word prestemes and plugins. Notitarde, detectan en Rumanía, por primera vez tres casos del virus del Nilo Occidental por la picadura de un mosquito en Rumanía. Aunque las personas se encuentran totalmente fuera de peligro. Reporta Efe que un niño de 11 años y una mujer de 69 años de la localidad de Braila al este de Rumanía, resultaron los dos primeros casos detectados. Seguidamente, un hombre de 75 años del municipio de Bacau, al noreste, resultó el tercer caso. Detectan en Rumanía, virus del Nilo Occidental Por otra parte, el virus Nilo Occidental se transmite por mosquitos que han sido infectados tras picar a aves en cuya sangre circula este agente infeccioso. De hecho, sus síntomas son parecidos a los de la gripe, sin embargo, este virus puede desarrollar meningitis y encefalitis que pueden ser mortales en los peores casos. Te puede interesar, hayan cadáveres de extranjeros raptados en una provincia afgana. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.